Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme, mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió, él me mintió, de todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas, sus falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno, que no quede huella en mi piel de sus dedos, él me mintió, él me mintió, él me mintió.